Nos encontramos con el señor Enrique Pinti. ¿Cómo estás, Enrique? ¿Qué tal? Muy bien. Acá siendo... divirtiéndome un poquito, divirtiéndome con Pipo Luque, con Aveja en la Flecha y con Torre Leco, haciendo esta farsa maravillosa que se llama Lo que vio el mayordomo acá en el Neptuno, de martes a domingo, y estamos realmente muy felices de poderlo hacer. Y ahora venimos a este puente de Mar de Plata, enero y febrero, para después reiniciar, después de un fin de semana en San Luis en marzo, reiniciar la gira de abril, mayo y junio para el resto del país. Es la primera vez que vengo a Mar de Plata con una comedia. Siempre vine con mis espectáculos, o si no, con otro éxito memorable también. No está bien que yo lo diga, pero la verdad es la verdad, los productores con Franchella en el Auditorium, que fue un exitazo en el año 2006. O sea que tengo muy buenos recuerdos de Mar de Plata, también de los primeros recuerdos de Mar de Plata, cuando empecé a venir en Café Concert en el año 78, en el año 79, que trabajé en un sótano de la Avenida Colón, que ya no existe más como sala de teatro. Trabajé en Magoya, que era una sala de la calle Entre Ríos, también un sótano, y trabajé en La Campana, y trabajé en todo, hice todos los circuitos, ¿no es cierto?, hasta que pude llegar en el Petit Hermitage, hice lo mejor de Pan y Circo, y después, bueno, ya llegué a Salsa. Así que tiene, Mar de Plata realmente tiene toda la radiografía de todo lo que hice. ¿Y cómo te sentís más cómodo haciendo tus monólogos, o también te gusta así esto? Ah, me encanta, me encanta la comedia, porque ¿sabés qué pasa?, yo soy una persona muy, me gusta mucho el clima de camarines, me gusta mucho conversar con mis compañeros. De repente cuando haces un monólogo estás solo, cuando haces un espectáculo como Salsa Criolla, como Candombet, tenía compañeros, actores, cantantes, bailarines también, y me resultaba... Pero la comedia, o la ficción, en una palabra, tiene un juego escénico, muy rico, donde vos, no es solamente con los compañeros que bailan mientras vos te cambiás y vos salís y qué sé yo, sino que es interacción. Por lo tanto, la comedia implica mirar los ojos de los compañeros, tentarte de risa, saber qué le pasa, apuntalarnos los unos a los otros cuando estamos uno medio resfriado o el otro medio dormido, qué sé yo. Es un trabajo en equipo que me fascina. Me encanta el monólogo, y lo voy a volver a hacer en breve, pero me gusta mucho matizar. Y desde la época de los productores, vengo alternando. Hice los productores, después hice Pingo Argentino, que era mi género, hice Hair Spray, después hice, antes de que me olvide, que era mi género de nuevo, después tuve la oportunidad de hacer un Moliere en San Martín de Buenos Aires, el Búrgué Gentil Hombre, y después enganché con esto, y bueno, estoy muy feliz, muy feliz. Soy un inspector. ¿Cómo sigue el diario? También el diario. Espero que esto sea el comienzo de una relación cultural. Ojalá, ¿qué es un inspector? Así es. ¿Por qué no está puesta? Lo diseñó un desequilibrio grande.